El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, José Manuel Tablas Pimentel, a quien por supuesto le damos la bienvenida aquí en Metrópolis Noticias. Mi querido diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Millán. Un saludo al auditorio. Y miren, pues hemos invitado al diputado José Manuel Tablas Pimentel para hablar sobre diversos temas, pero también el que nos preocupa es el del tema de la inseguridad. El día de ayer, diputado, subiste un punto de acuerdo en la sesión parlamentaria del Congreso del Estado que fue aprobado por los diputados locales y que tiene que ver con este tema de la alerta de viaje que lanzó el gobierno norteamericano de Estados Unidos para avisarles a sus con nacionales que no visiten México, pero en particular el Estado de Morelos y esto por los altos índices de inseguridad que se viven en nuestra entidad. Sí, así es. Digo, desgraciadamente la percepción que se tiene en el propio Estado por los morelenses y la percepción que existe al exterior del Estado. Dice que tenemos un Estado inseguro, un Estado peligroso. Esto obedece a la primera anuncia que hace el Departamento de Estado donde anunciaba la existencia del cartel de los Laredo. Posteriormente lanza la alerta al Departamento de Estado para que se evite visitar el Estado de Morelos o se tomen pues extremen precauciones y eso es preocupante. Es preocupante porque se le aúna lo que sucede en el Estado vecino de Guerrero, específicamente en Acapulco, pero se le suman que hoy ciudades importantes como Cuernavaca, propio Utepec, Temisco, Cuernavaca, aparecen como las ciudades más violentas o una de las ciudades más violentas en el país. Entonces hoy lo que nosotros le hemos pedido al señor gobernador que nos informe de cuáles son las acciones que se están haciendo para sacar al Estado de Morelos de esta alerta que lanza el Departamento de Estado. Estamos preocupados porque las alertas se actualizan cada seis meses, entonces serán seis meses a partir de que se pronuncia esta alerta donde sin duda afectará o impactará a los morelenses la visita del turismo nacional y el turismo extranjero. Eso nos preocupa porque sin duda irá a una disminución el tema de la visita del turista nacional y sin duda hoy ya tenemos comentarios de la industria hotelera, de los comerciantes y empresarios que dependen en gran medida del turismo, pues la preocupación porque serán seis meses hasta que se actualice esta alerta que el 15 de abril lanzó el Departamento de Estado americano. Y miren pues el tema no es menor por supuesto porque en menos de una semana, diputados, se han cometido dos linchamientos. El primero en el municipio de Emiliano Zapata y ayer lamentablemente en Yecapistla donde un sujeto abusa de una jovencita que tiene problemas mentales esta nena, pero los vecinos lo detienen y se le van a golpes, lo matan, diputado. Hay dos ojos, o se puede ver las cosas con dos ojos distintos, dos percepciones. Quizás una de ellas que esto no es lo que se debe de hacer apegado a su marco de legalidad, pero también no es cierto que hoy la gente se encuentra triste, decepcionada, en un estado de impotencia al ver que detienen a los delincuentes, los entregan ante la autoridad. A los pocos días, ya sea porque se integra mal la carpeta de investigación o simple y sencillamente porque alcanzaban fianza, pues la ciudadanía encuentra que al delincuente no solo salió sino que se mofa, se burla de la dignidad del ciudadano. Es decir, estamos ante una impotencia, una incapacidad que se ha tenido como instituciones. Hoy, por un lado, encontramos al fiscal exigiendo, pidiendo, solicitando mayor recurso. Sabemos que la fiscalía carece de muchísimas situaciones, pero que desgraciadamente ni a propuesta del Ejecutivo ni a modificación del Legislativo se implementó, se incrementó el presupuesto para que efectivamente el ejercicio, la administración y la procuración de la justicia, tenga mayor eficacia en el Estado. Es decir, por una razón se entiende justificable ante la impotencia, pero por el otro lado, nos vemos como instituciones rebasados ante este marco de legalidad, porque la gente cuando acude a las autoridades, simple y sencillamente no ha encontrado respuesta ni ha encontrado solución a esa impotencia que tiene de sentirse viviendo. Hay desesperación. Así es, hay desesperación. Digo, lo que podemos decir es que hay cifras que indican que efectivamente muchos delitos van a la baja, pero lo que también tenemos que asegurar que esto no lo percibe la ciudadanía de Morelos. Hoy los feminicidios, hace décadas, hace cinco años, tener un feminicidio de una cifra de 20 al año, eso espantaba, alertaba. Hoy tenemos más de 45 al año y desgraciadamente eso es lamentable. Por eso creo que hoy la ciudadanía tiene que tener de las instituciones decisiones más atrevidas, más sensatas, más responsables, más recurso y que desgraciadamente hoy lo que estamos mirando, los linchamientos, tenemos que ser responsables y todos asumir lo que a cada quien le corresponde o a lo que le cada quien le toca de esta culpa, que es una culpa corresponsable de muchas dependencias o instituciones. Y diputado, finalmente, y en torno a otros temas, ¿cómo va el tema del rescate financiero para los ayuntamientos del Estado? Que vemos que varios presidentes ya están en riesgo de ser destituidos, por cierto, dos de ellos fueron ya notificados de un arresto administrativo por el tema de la falta de pago de los laudos laborales. Hay varios presidentes municipales que están en un inminente riesgo de ser destituidos. ¿Y cómo va el tema del rescate financiero ahí en la comisión que también tú integras, diputado? Lo primero que quiero hacer es reconocer que hoy ya el Ejecutivo del Estado ha manifestado la voluntad por ir hacia el rescate de los municipios que tienen la situación más crítica en el tema de laudos laborales, pero hoy también hay que puntualizar que no solo son 11 ni 12, son más municipios que están en esta situación. Nosotros hemos tenido la atención de la Secretaría del Trabajo, hemos estado con el responsable del TECA, con el licenciado Popoca, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda, hemos estado trabajando con los alcaldes y hoy lo que tenemos que hacer es el diagnóstico sensato y muy responsable donde tenga que participar el Ejecutivo Municipal, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, primero para identificar efectivamente cuáles son los focos rojos y evitar que sean los despachos o que sean terceras manos los que en una intención del Ejecutivo de ir y rescatarles de este caos laboral vaya a tener manoseo en el tema de los dineros. Es decir, tenemos que poner reglas claras, tenemos que ver quién administra este recurso, que sea un recurso que efectivamente de cada peso que se destine a este fondo, sea un peso que alcance a oxigenar a los municipios y que efectivamente se abone en el tema del rescate financiero. No podemos pensar que vamos a resolver el tema laboral con empréstitos, con alto de participaciones, porque simple y sencillamente el endeudamiento, los empréstitos, el refinanzamiento, lo que trae como reglas es que únicamente se puede hacer obra. Y hoy, además de obra, sabemos que lo que está colapsando a los municipios es el tema laboral. Yo de verdad me siento satisfecho por el anuncio que ha hecho el señor gobernador. Ha estado impulsando al diputado Jaime Álvarez para que esto suceda. Sin embargo, lo que hoy estamos solicitando, que se vaya a excluir una intención, que se excluya una intención de sólo beneficiar a algunos por alguna preferencia partidista. Estamos seguros que esto va a suceder y garantizarles a los alcaldes que estaremos pendientes desde la Comisión de Fortalecimiento Municipal que todos los que necesiten el rescate financiero están incluidos. ¿Cuál va a ser el mecanismo, diputado? Estamos nosotros ahorita ultimando detalles. Tendría que ser en comisiones unidas, tendrá que participar la Comisión de Hacienda, tendrá que participar la Comisión del Trabajo, tendrá que participar la Comisión de Fortalecimiento Municipal para que podamos nosotros ir concesando los mecanismos. Tendremos que tener la disposición de algunos municipios donde ellos tendrán que poner sus propias reglas. No podemos nosotros violentar el artículo 115 que le da autonomía. Ellos tendrán que ayudarnos a poner sus propias reglas, pero lo que sí quiero decir es que va a haber un avance grande, un avance enorme y que sólo estamos esperando que el Ejecutivo decida hacer el anuncio y que nos permitan participar en el diseño y en la operación de este recurso. Se va a crear un fondo. Tengo entendido que se crea un fondo, una bolsa de recursos que habrá de distribuirse de manera equitativa entre los municipios que lo requieran de manera urgente. Así es, más que equitativa en base a los focos rojos, a los asuntos de mayor importancia, digo porque hay asuntos que hoy están colapsando un municipio de 2 millones de pesos, pero hay asuntos que están colapsando un municipio por asuntos de 30, 40 millones de pesos. Entonces vamos a ir a atacar aquellos asuntos, a tener aquellos asuntos que efectivamente estén colapsando los municipios y donde de corazón y con toda responsabilidad esperamos la contribución de los abogados y los despachos que de repente pareciera que lo único que han hecho es fomentarles un sueño de sacarse la lotería o de volverse millonarios de un asunto laboral a los trabajadores. Sabemos que tenemos que respetar un derecho, sabemos que es algo que les corresponde a los trabajadores, pero también los trabajadores tienen que ser sensatos y responsables que no pueden llevar a su comunidad, a la comunidad que les dio empleo, la comunidad que les dio trabajo, a colapsarles en este tema financiero. Para concluir, diputado, ¿sí al refinanciamiento en Cuernavaca o habrá de analizarse a profundidad el tema? No lo hemos platicado como grupo parlamentario, sin embargo yo te quiero dar mi punto de vista en lo muy personal. Yo fui presidente municipal, solicité un empréstito de recursos porque no alcanzaba. Yo en lo muy personal, no a pesar de que no lo hemos platicado como grupo parlamentario, en lo muy personal iré en apoyo a los municipios que soliciten el refinanciamiento o el empréstito o adelanto de participaciones porque lo viví y sé que el administrador municipal, que es el alcalde, necesita de todo el recurso posible. Muy bien. Pues diputado José Manuel Tablas Pimentel, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros en Metrópolis Noticias. Amigo Millán, un saludo y un agradecimiento. El diputado José Manuel Tablas Pimentel...